¡Muchas y señores! ¡Arrancamos con el nuevo! ¡Empeza el colonial de muchos de los victores del mar! ¡Alema de Príncipe! ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¡Ahora! ¡Este! ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¡Vuelve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uatro! ¡Cinco! ¡Sus! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡En la violencia se va! ¡En la violencia se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Muchas y señores! ¡S Madras! ¡Muchas y señores! ¡Empeza el colonial de los victores del mar! ¡Este! ¡Alema de Príncipe! ¡Alema de Príncipe! ¡Alema de Príncipe! ¡Ahí la perros con los hombres! ¡Señores y señores! ¡Ahí la perros con los hombres! ¡Gracias!